Yo, quiebro de volcánicas porciones, los erutos que pliegan de tuntunes a mis gelatinas. Salgo y saboreo a los de cuero, cañabérico, con sus sones de su tumba. ¡Papá! Escupo frente a las polvorientas, pepitas, que es un buen guaraguau, a su caserío de cola calapérica. Aternizo la tajada amnesia que parlotea la ondulante tintorera. A punto de arrieros, la provocante lisonja que el piraguero buscó con cubierta. ¡Papá! No reluzco algo a tibirí que la boria dejó en su pamplina. Entrego los artefactos al manancial sin sabor que lo putrefacto elevó. Paralizo los insontes de alabastro que con golpes de tufo, punan y marcan el timpano topográfico de mis paqueteros carnavales. No averiguo si el macaco Samuel o la tuca Elena miraron de soslayo al látigo que el mariposeo alza en su antesala. No equivoco al lamido de comparsa que gime mi pierna. No arropo al murmullo que sufren de contienda. Los alelíes, ¡arriba! Rompecabezas. Maquinal que de plantados columpios deshecha pieza por pieza. ¡Oh, néle! ¡Oh, néle! ¡Oh, néle! Gracias.